Muy buenos días y un televidente quien reside en Los Minas, específicamente en la calle Primera, nos envía este video donde podemos apreciar las malas condiciones en las que se encuentra un poste de luz. Este es un poste de luz de madera que tiene años en esas condiciones y además de eso está a punto de caer. Es por esto que nos envía este video gracias a N7 y su gente para ser presentado aquí y para que vean y podamos apreciar cómo está este poste de luz que está a punto, a punto de caer. Ahí vemos justamente las imágenes y es por esto para hacer un llamado y de atención a las autoridades pertinentes para que puedan resolver este poste de luz y sea cambiado antes de que ocurra un accidente. Así como él, usted puede enviarnos sus informaciones a través de nuestras líneas de WhatsApp al 829-420-1245.